Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot en Español. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja. Primera quincena de noviembre, ¿cuál te tocó a vos? Vamos a ver la energía de tu ex pareja para esta quincena. Le vamos a preguntar al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a sacar Vareja Egipcia, Ryder, Osho y vas a tener tu gema para esta quincena, obviamente. Te invito a mi fanpage de Facebook. Si sos de Facebook, gracias Facebook, son unos genios. La verdad que la comunidad de Facebook está a full con el canal, siguiendo el canal. Así que bueno, muchas gracias. Si sos de Instagram, ya sabes que ahí subo también contenido extra, arroba supernova y un bajo tarot, te espero de ahí. Y bueno, YouTube, vamos a seguir con vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahí la pongo bien, derechita. ¿Qué hará? A ver si se ve bien. Sí, perfecto. Muy bien. Desplegamos con Ryder White. Si no viste el video de la quincena anterior, te lo pincho ahí de arriba, donde subo todas las recomendaciones del canal. Te va a ser muy útil verlo. Si tú sos Luna, Ascendente Venus, son Acuario. Este video es para vos. Y como siempre digo, Acuario, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo. Porque es para otro acuariano o acuariara más, ya que es una lectura general, ¿sí? Las cartas están súper mezcladas, pero bueno, hacemos una mezcladita para que se vea que es todo al azar. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era? Te saco tu gema y luego saco yo, ¿sí? Gema de agua, olita azul. Es más común de lo que pensé, esta gema, en el sentido que la podés encontrar. Es una gema preciosa, si la tenés, podés usarla como amuleto. Gema de agua, puede ser signo escorpio, que sea tu expareja. Si es así, hay una súper conexión con la lectura. Acá tenemos la posición de elongación, yoga, bueno, lo que hagas para brindar bienestar a tu ser. Y este es el chakra a trabajar, ¿ok? Naranja. Signo de acuario, chakra naranja. Vamos a ver qué cartas hoyocentes salen para esta quincena. Acuario, bueno, vamos a dejar esta que quedó en la mesa, la armonía. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bien. Ok. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, te invito ahí también a que participes. Compartí este video a algún acuareano o acuareana que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar a ver los signos predominantes en esta lectura, que pueden ser conexión con tu ex. Bueno, vamos al signo de Virgo presente, Libra, Sagitario, Leo, Escorpio, Acuario, Acuario, Aries. Bueno, me juego por esos signos. Igualmente, acordate que si no son de tu ex, quizás Luna, Ascendente de Venus tengan estos signos. Es muy probable. Así que bueno, a ver cuáles son los sentimientos para esta quincena. Acuario, primera quincena de noviembre. Ok. Bueno, como signo, como, perdón, carta de tarot predominante me sale el Eremita, que es el ermitaño de los arcanos mayores. Y es una carta muy profunda, que habla mucho sobre el camino de soledad, sobre la situación que uno dice, bueno, lo entrego al universo y que el universo actúe de manera más sabia. Creo que es una persona que en este momento mantiene en control sus sentimientos y tomó una decisión de la cual claramente mantiene. Creo que este ex entiende que tiene sentimientos hacia vos, pero la decisión que tomó, fuera cual fuese, la tiene muy presente. Las espadas son la mente en el tarot y me sale en el área del corazón. Así que vemos una persona que mentalmente domina sus sentimientos. Bien. De una manera intrínseca. Claramente este control que tiene puede ser provocado o por, bueno, una relación súper tóxica o traición. Me sale el 3 de espadas, me sale el 3 de copas solamente. Creo que la energía 3 habla mucho quizás de un tercero en discordia. Y este tercero en discordia puede ser la nueva pareja que tiene o, bueno, la situación sentimental que de esta persona cambió. Y este control que mantiene para no acercarse hacia vos, creo que más que nada es para, bueno, porque o le está dando la oportunidad a otra persona o quizás siente eso mismo, siente una traición que le hicieron. Entonces, quiere mantener las cosas de manera controlada tu expareja. Y la soledad o el camino solo o el camino a la auto evolución está presente en esta persona. Bien. Y qué más te puedo decir. Creo que en este caso esta lectura la veo más estática, más firme. Más que nada por la decisión de firmeza de la separación, ¿sí? Vamos a ver qué piensa. Bueno, me sale la parte de la esperanza, la estrella, los alcanos mayores, que es una carta muy buena, dos veces. ¿Sí? Y encima una al lado de la otra. Miren qué lindas que son. Los Yosen, para mis alumnos y alumnas de Tarot. Los Yosen, la existencia y la esperanza. Bueno, hablo mucho sobre eso, sobre no perder la fe. Creo que esta persona, más allá de todo, siente o entiende o siente su corazón, su alma, su espíritu. Que en algún momento van a volver a conectar. Se ve que tuvieron algo muy fuerte entre ustedes. Él o ella sintieron que esto fue muy fuerte. O quizás también que es de hace muchos años o mucho tiempo juntos. La torre invertida. Bueno, la torre está. Si salen una lectura, la torre es la torre. Y siempre explico y siempre les cuento que cuando sale la torre, para mis alumnos de Tarot también, ese de soltar, dejar ir, el fin de una relación caótica o terminar una relación de manera muy mal, tiene muchos significados, pero el significado como global es soltar, terminar. Cuando está invertida, es cuando esta persona empieza a darse cuenta que pueden volver a conectar emocionalmente y cambiar las actitudes o maneras que hicieron que la relación se fuera al tacho. Entonces, espero que esta persona está empezando a validar eso. Muchas cartas de copas, las copas son los sentimientos, las emociones, el amor, en el Tarot. Y por más que esta carta es como muy puntual su mensaje de la relación de tres, también me habla que por más que esté con otra persona, él sigue levantando tu copa más alto, sigue sintiendo más por vos que por la otra persona. Eso también. Y acá el nueve de copas me habla que, bueno, por el momento no se quiere animar a demostrar esos sentimientos o quiere esperar. Acciones a futuro, acuario. Bueno, me sale la carta del sol, la inspiración. Acá lo muestra el Tarot egipcio de una pareja, así que está muy relacionado a la unión, a las emociones que le llegas a generar a esta persona. Y el Caballo de Paz habla mucho que es una persona muy decidida, muy decidida. Decidió su actualidad, perdón, lo que está viviendo lo decidió con muchas fuerzas. Y veo bastante difícil que esta persona se decida a algo para esta quincena cuadro, te digo la verdad. Y el 8 de oros me habla sobre alguien que trabaja mucho, o que con mucho esfuerzo quiere conseguir algo. También puede ser para vos esta carta, que es una lectura espejo, donde veas personificado tu gran esfuerzo, el que estás poniendo para poder conseguir este amor, ¿sí? En definitiva, acuario, creo que acá todavía hace falta mucha voz bajo el puente. Vamos a ver las cartas, o yo sé, que te salieron. Plenitud, curación, existencia, control, y momento a momento. Y armonía. A ver, bueno, para un porcentaje bastante alto, creo que las cosas van a quedar en el molde, los pensamientos, las ganas de... O, bueno, más que nada, creo que puede ser una lectura aclaratoria para vos, ¿sí? Para que tengas en cuenta en qué sintonía, en qué vibración está tu ex. La prioridad habla mucho sobre lograr eso, pero de manera personal. Para eso es necesario la curación, el curar, el perdonar, el entender, el seguir adelante. Me sale la alcanta, la existencia, el control. Habla mucho sobre entender que cada uno es dueño de su propio presente, ¿sí? Y el mago habla mucho sobre eso, sobre que cada uno tiene poder de decisión de un futuro o un presente mejor, ¿sí? Entonces, si vos en este momento estás pasando, qué sé yo, una etapa de mucho dolor, creo que tenés que ser consciente que solo vos podés salir de eso, ¿sí? Y lo vas a poder hacer, porque son todas cartas de evolución las que te salieron, acuarios, ¿sí? Y, bueno, si en el caso de que esto sea para tu ex, es porque, bueno, esta persona está tratando de salir adelante. Momento a momento me sigue mostrando la lectura que todavía hace falta caminar un tiempo acá, la evolución, pero cada uno por su lado. Y la armonía es lo que tenés que lograr, por sobre todas las cosas acuarios. Más que nada que sos un signo tan mental y eso es lo que tenés que buscar, armonía mental para tu quincena. Pedilo, pedilo, porque es muy necesario para que puedas tomar buenas decisiones a futuro. Así que, Acuario, me encantó tu lectura. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo, la verdad que, bueno, acá te muestro tu olita azul. ¿Cómo se llama? La piedra, la gema, usala si la tenés como un super amuleto. Así que, bueno, Cuari, un beso grande y ya nos vemos a la segunda quincena de noviembre. Hasta luego.